...de maestros de cirugía molecular y biotecnología en la Universidad de Nueva York de Pereira con el tema de caracterización molecular de acusación del banco de genoplasma que son más reales. La obra actualmente para la Corporación Colombiana de Investigación Agricultural en el Centro de Investigación de la Carta como responsable del banco de genoplasma, entre otros. Con el tema de hoy, biodiversidad, banco de genoplasma. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Dentro de la Corporación Colombiana de Investigación Agricultural en el Centro de la Carta existe un programa muy importante por la connotación que tiene relacionada a la discapacidad del estudio norte. Es decir, la corporal de la revolución en el dibujo. Y la tecnología de la Carta. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Dentro de este programa hace parte integral de un componente muy importante que dice que es el libro banco de genoplasma vegetal. Vamos entonces a hablar sobre unos aspectos que están relacionados con este importante programa, en el proyecto, que hace referencia a la biodiversidad y su relación con los bancos de genoplasma vegetal. Hay un componente importantísimo que, en el caso de las zonas tropicales, realmente tiene una expresión máxima. Y hace referencia a la diversidad biológica. Esa diversidad biológica está expresada en todo, a todo nivel. O sea, cuando hablo de genoplasma vegetal, hablo de los microorganismos, hablo de todas las interrelaciones que se dan a nivel de los factores ambientales que favorecen el desarrollo a todos estos organismos que se necesitan en esta situación. Y eso hace entonces que a una expresión máxima de esa diversidad biológica. La FAO define diversidad biológica como la variabilidad de los eventos de cualquier fuente. O sea, puede ser a nivel 3, puede ser a nivel 4, y la mayor expresión se da por unidad de superficie en la zona ambiental. Cuando uno se va para países tan extensos, por ejemplo, como la Unión Soviética o el Canadá, por ejemplo, en grandes extensiones, casi que se pueden juntar con el grado de las especies, excepto en el espacio de las especies que notan en las especies que viven en el estado de flores y que logren sobrevivir más de esas condiciones. Pero si nos vamos para una zona tropical, estilo Amazonas, donde la expresión de la diversidad es máxima, en un metro cuadrado puede mostrar más especies que en un kilómetro cuadrado de cualquier otra región subproficial o totalmente ubicada en las zonas alejadas de flores. Eso entonces, con da una ventaja a Colombia, por ejemplo, que nunca exista un hablo de la zona ambiental territorial desde ese punto de vista. Entonces, aquí colocamos no solamente las especies, sino todos los sistemas y todas las interrelaciones de esos organismos. Uno no puede considerar de manera individual a una sola especie, sino que en su relación que se da con otros organismos. Cuando uno ve un sistema, por ejemplo, amícola, necesariamente hay interacción con otros organismos. Tenemos insectos, tenemos hongos que están amenazando la planta, otros hongos que son antifactores y que compiten con esos hongos patógenos, y que entonces crean equilibrios importantes en ese sistema. Tenemos microorganismos que se encargan de generar procesos importantes, como la degradación, por ejemplo, de la materia orgánica, que en el caso de las zonas hospitales es de máxima expresión. Si vamos a las zonas, por ejemplo, prácticamente cualquier patente orgánica que toca caer en su hongos es rápidamente reciclada por racioceles de organismos que van desde insectos, de hormigas, de bacterias que degradan totalmente y mineralizan rápidamente los componentes minerales de esa materia orgánica y aquí nuevamente ingresan en todo el ciclo de producción y es absorbido por las otras plantas, por los otros organismos. Eso es lo que se ha hecho en la expresión de la biodiversidad. En el caso del reino vegetal, lógicamente esta expresión es máxima. Tenemos a nivel de nuestra zona tropical una gran patilidad de especies puntículas, como este, en el caso, por ejemplo, de Colombia, sería muy importante poder promover el aspecto de la agricultura tropical, sobre todo que no había competencia con los países que tienen migránas comparativas en otros tipos de fundidos comerciales y cotólogos y eso no nos daría con las nuestras comparativas. Hablando entonces de ese componente de la biodiversidad vemos un concepto importante, el concepto de la mega diversidad biológica. Hay unos países que se destacan en este sentido en el mundo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el número de especies por grupo taxonómico para los cinco países más diversos del mundo, estoy hablando de nivel global. Y si ustedes observan, Colombia está ubicada en cada uno de los expresiones de todo este tipo de organismos y plantas. Por ejemplo, Brasil se libera la lista con 52.000 especies. En el caso de Colombia tenemos 41.000 especies. Es una cifra enorme y nos está indicando la enorme potencialidad que existe en poder conocer cuáles son las características y los procesos que realizan este tipo de plantas porque son prácticamente reactores biológicos, están absorbiendo energía lumínica, la están transformando en una cantidad de subproductos, de petabolitos circulares, de subproductos como almidones, fibras, etc. Toda esa cantidad de potencialidades no la hemos sabido aprovechar de manera adecuada. De ahí es donde está un componente importante de la formación, de la capacitación de los grupos humanos en poder conocer y poder aprovechar al máximo toda esta biodiversidad. Si nos vamos para anfibios, a mí nos sabían ustedes que hay una gran cantidad de colombia, lidera la lista de anfibios en cuanto al número de especies indicada por la posición militar en Colombia. A nivel de reptiles tiene también una posición destacada. Aquí en Aves, va a ser récord en Aves, 1.870 especies. En el caso de Máñez, también tiene una posición destacada. Esto nos indica entonces que la posición colombiana en la zona tropical permite, o le permite a Colombia disponer de esa amplia biodiversidad posible. Básicamente, en este mapa se puede observar los países mega diversos. Entonces, en el caso de la América Latina, una serie de países que comparten áreas comunes con la región amazónica, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. México es un país también bastante mega diverso. En la América, pues tenemos a Sudáfrica, la isla de Madagascar, en la región del Congo, en África, y hacia el sudeste asiático, pues tenemos una cantidad también de países en la América Latina, Australia, Indonesia, Malasia, Filipinas, la isla y la China. Todos esos países se pueden, entonces, dar y no, poseer a nivel de esos países de una gran cantidad de especies con toda la potencialidad que se implica desde el punto de vista de disponibilidad, digamos, de capacidad de estas plantas, por ejemplo, en el caso de las especies vegetales, de tolerar condiciones adversas, de las plagas, de enfermedades, de tolerar condiciones adversas del medio ambiente, las sequías, o la enfermedad, y se ve. Más ahora, estamos en una situación de variabilidad ambiental bastante grande, que se ha denominado también cambio climático, pero básicamente lo que estamos hablando es de variabilidad ambiental. Así que. Cuando hablamos en el caso del programa de recursos genéticos vegetales, y hablamos de recursos genéticos, eso tiene una connotación muy interesante, porque cuando hablamos de genética estamos hablando ya a nivel de genes, y cuando hablamos de genes hablamos de esa molécula que se está poniendo, que está dando vueltas, saben que ustedes la ven como cuando no se atribuan, esa es una molécula de ADN, simplemente un fragmento de ADN, con su títica hélice, y que básicamente está unidad básica en la vida, a través de esa molécula de ADN, los diferentes organismos transmiten su herencia a sus generaciones, y fuera de eso codifican una cantidad de procesos metabólicos internos de la especie heterológica muy importante. Por ejemplo, codifican producción de proteínas, la producción de enzimas, la producción de enzimas que intervienen en procesos metabólicos energéticos de la especie para darle energía, para generar metabólicos secundarios, para poder subir las necesidades energéticas de la planta infantil, para todo lo que tenga que ver con la actividad de fotosíntesis y posteriores procesos de metabolismo secundarios, toda una cantidad de alimentos bastante complejos, que si lo consideramos desde la perspectiva de la biodiversidad que mencionábamos anteriormente en el caso de especies digitales que hay en Colombia, multiplican por millones las potencialidades en cuanto a disponibilidad de genes de importancia. Entonces, el recurso genético es todo material de naturaleza geológica que contribuyen información genética de valor o utilidad real o potencial. Aquí es importante entonces entrar a un juego de análisis muy importante. ¿Qué nos ganamos nosotros para tener un potencial si efectivamente no lo podemos explotar adecuadamente? Y ahí entonces entra en juego la necesidad de que nosotros como sociedad empecemos a dar un valor importante a esa potencialidad y a través de ese valor importante empecemos a generar capacidades para hacer un aprovechamiento real.